Por fin, güey, mi primer 5-0 en clasificatorio Pero lo que pasó al minuto final fue inaceptable, hermano Mira el último gol, se confió mucho, se confió mucho, la vida Había atacado con todo, y va, y me hace un... Yo ya había perdido el balón, porque le fui con vini derecho Me la recuperó con Van Dijk, y me empezó a hacer un espantachuncho Yo presiono, va saliendo, sale jugando Pero le presiono con, le presiono con Nismar Al pase de Ronio, que se lo devolvió Virgil Este en el minuto 120 ya ha terminado Va aquí, uh, pase bien dado, porque va pé estabilitado Vini de vuelta, golazo Hostia, lo que le embarró el amigo Y con esto conseguimos nuestro primer 5-0 del año, amigos 5-0, primer 5-0 Rango 1 Algún día tendremos el dinero Para los que digan que este juego no es Pay to Win Y que con cualquier equipo debería ser el mismo rango Falso Con el equipo bueno, uno consigue un rango 1 En clasificatoria, no lo sé en FUT Champions Pero en clasificatoria, 5-0 Vamos a ver cómo nos va en esta FUT Champions Con las recompensitas, queda un pack transferible de más 85 Bien, vamos, vamos Vamos, un mega pack No camina Y el jugador asegurado de más 85 es... Ojito Caminante MC Italiano De la serie Y no tenemos obviamente héroe, pero... Varela Nicolo Nicolo Varela Que ojalá se venda todavía por más que la media Se vende por... Media, pero bueno Pero bueno, buen precio Vamos por el héroe, asegurado Caminante por lo menos grandote Me pican Marque eso, ¿no? Marque no Vamos a probarlo por lo menos Bueno, no está tan barato 100.000 Debe ser usable Buena gente Otra semana más de FUT Champions Ha llegado a su fin Y esta semana era muy especial Porque nos habían prestado a un Mbappé Y a una Bob Matic Y fueron mis selecciones del Balón de Oro Y aparte de eso Un Vinicius Junior Vanguardista La verdad que ni con equipo mejor Logramos mejorar el resultado Sinceramente este fin de semana No lo iba a jugar Pero porque nos regalaron esas cartazas Para usarlas La verdad que me había motivado mucho Jugar este FUT Champions ¿Qué fue lo que pasó al fin y al cabo? Primero voy a mostrarles el equipo Como ya vieron Quedé en rango 7 nuevamente 7 victorias Y 8 derrotas Y amigos Sin ninguna duda Se me acaba justo de terminar En el último partido Vinicius Muy buena carta Muy buena carta Vale la pena Yo creo que sí 43 partidos 29 goles 27 asistencias Muy rápido Muy veloz Se desmarca Lo puse en banda Y a Mbappé prestado Que por aquí tengo alguna que otra queja 31 partidos 49 goles 27 asistencias Obviamente tiene mejores números Que Mbappé Pero siento que Hay momentos Que puede hacer más No sé por qué no hace más En ciertos momentos Pero bueno Son cosas del FIFA ¿No? Por ejemplo En el último partido Que tuve derrota Van de Ben Oro Con AT Evolución Fueron capaces de frenar Este Mbappé Y no pudo hacer nada Bonmati También muy buena carta El R2 Y pegarle desde muy lejos Ayuda bastante Yo no sé cuánto tendrá De fuerza de tiro Tiro largos 95 Eso yo creo que es lo que Era el beneficio Buenísima carta Esta Bonmati No sé si estas cartas De Balón de Oro En un futuro Vayan a salir transferibles O para poder sacar Los en sobres Pero por ahora Solo se pueden prestado Y solo dos opciones Hay muchas cartas más Como Hansen No sé ¿Podrán ver acá? Para no meterme A Fuchvin Acá están Como Rodri Bonmati Salivá Parayuelo Hay una Hansen Catoto Lautaro Aquí podemos ver a todos Este es la Bin Yamal Que dicen que está muy buena Muy regatero también Son opciones que le pueden salir A todos Vinicio Junior Que me salió de hecho Pero no Me preferí quedar Con Mbappé Por el hecho De que ya tenía El Vinicio Rojo Vanguardista Y así los podía Juntar Pero como le digo Hay Hansen Muchas cartas más También en el femenino Me salió Hansen Pero no No ocupé Porque tengo la Hansen Normal Otra cosa importante Esta semana El mercado Tuvo un bajón Increíble Y muchas cartas Por ejemplo Hansen Yo la compré 7.30 Ya había bajado 100k Estaba alrededor De las 650.000 monedas Y ahora ya se encuentra Por las 500.000 monedas Ya está Bastante Bastante Barata Esta carta En comparación A lo que estaba Hace una o dos semanas Otras cartitas Bueno Lo único que tengo vendible Son Salivar Y Terestegan Así que no voy a perder mucho Me compré A malo gusto La verdad que me gustó Malo gusto Tiene buen gusto Lo compré 600 Ya está bajando un poco Pero no me importa Perder la moneda Cuando los jugadores Te rinden bien Me salió Rafa Márquez Como pudieron ver En las recompensitas De Rivals Que de hecho Todavía no la subo La voy a subir ahora Después de Terminar de grabar Este video Y Rafa Márquez Me sorprendió De muy buena manera Unas intercepciones Que no veía Desde que jugaba Con Salivar Para mí Salivar Es un jugador Que tiene animaciones De kit increíbles Y se sienten En la cancha Lo intenté cambiar Por Varela Perdón por Varela Lo intenté cambiar Por Bastoni Y la verdad Que no dio Tan buen resultado Ese Bastoni Volví a jugar Con Salivar Y me vino muy bien Ahora Cambié a Kunde Por Rafa Márquez Y también Se siente muy Pero que muy top El equipo Pero bueno Aquí no estamos Para hablar De cómo me va a mí Ni cómo de manco Que somos Otra vez Consiguiendo 7 wins Sino que Cómo nos va Con las recompensas Vamos con los dos Sobres caminantes Asegurado Intransferible Recordemos que Están los turiones En sobres Ojito de la Premier Brasileño Central Ah, Gabriel Gabriel del Arsenal Gabriel Siguiente Sobresazo Caminante Asegurado ¿Por qué no salen Cartas especiales Amigo? Tenemos MI Español De la Bundesliga Que la semana pasada Creo que estaba Especial Del Everkusen Grimaldo 86 de media Aunque ¿Qué sacamos? Sí Igual llegamos A las 7 wins Aunque tengamos A Pelé Toti 11 cartas De más 81 No camina Se salta Y era el transferible Era el sobresazo Transferible Siguiente sobre 7 de más 77 Y este no es transferible Y tampoco camina Y nos quedan 2 Oye Harto sobre Harto sobre Agarramos esta semanita Cullibaly Y repetidos Vamos con 7 de más 77 Ojito Tampoco Camina Tampoco Y finalmente Un pack De Team of the Week Transferible Que podría salir Algo bueno Caminante Por lo menos Femenino MI Y esta es No es Shawarma Como dice mi compañero Es Kawinga Algo así No me acuerdo De la Liga Femenina Estadounidense Kundananji Kundananji Bueno por lo menos Buena media me sirve Cuando salga en un SBC Lo vamos a tirar a la venta A esta jugadora Porque yo creo que con media 86 Se va a vender más que bien Que en vez de venderla ahora Así que voy a esperar Que salga en un SBC Como el día de mañana Que los domingos Salen jugadores En el Icono asegurado Así que sin nada más que decir Me despido Yo creo que no vamos a tener un equipo Tan bueno De aquí hasta Yo creo que he pasado Los totis Y es que siguen sacando Promociones tan interesantes Como esta Vanguardista Que te regalaban 1x4 partidos Y también esta De los balones de oro Que te regalaban 1x4 partidos Esto mueve mucho el mercado Y prácticamente Va a dejar todo barato Si tus cartas van a ser Full prestadas O full SBC Equipos intransferibles Con estas cartas prestadas Yo creo que va a ser La nueva tendencia Para los siguientes Eventos Si esto se mantiene De que te regalan Por ejemplo En el caso de Vinicius Una cartita de Vinicius De vanguardista O en el caso de que Salgan los totis Te regalen un toti Prestado Por 4 partidas Sería una locura De chetada La verdad que Un poco descontento Con lo en cuanto A las estadísticas In game En cancha Se siente muy distinto No se logra Diferenciar Esa estadística Si tu pones a Mbappé Compararlo con cualquier Otro jugador Es una burrada De animal Pero en cancha No lo logra reflejar Contra centrales de oro Baratos Van de Ben Ya es barato Se considera Y no es capaz De pasarse un Van de Ben Sin nada más que decir Y sin más quejas que decir Me despido Recuerden que la próxima semana Vamos a estar en Face the Game Participando en el torneo de FIFA Demostrando que un rango de 7 Le puede ganar un pro Vamos a estar compitiendo Contra el top 3 de Chile Creo que Derpet En donde toco mi grupo Así que El día viernes 15 De noviembre Transmisión de Face the Game No se si estarán por Twitch Ahí lo voy a estar anunciando En mi Instagram Síganme en Instagram Para no perderse Más información Vamos a ser el último De grupo Espero que no Para que demostrar Que un manco como yo Le puede ganar a un pro player Vamos ya Perfecto Así que eso Cuídense todos Un besazo Y nos vemos en más FUT Champions de Lloros Chao Chao